... consultas con respecto a la iniciativa preferente que ha enviado el señor presidente Enrique Peña Nieto para apoyar a los dreamers, a los jóvenes mexicanos que se encuentran en la Unión Americana. Francisco Montaño desde el Senado de la República. Francisco, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, las comisiones de educación y estudios legislativos se instalaron en sesión permanente a fin de realizarse a este proceso legislativo para precisamente darle seguimiento a la iniciativa preferente en materia de revalidación de estudios que modifica la Ley General de Educación enviada por el presidente Enrique Peña Nieto. De esta manera, pues ya se inició la iniciativa y el lunes 13 de febrero va a participar en estas consultas públicas el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, donde también van a participar el subsecretario de América del Norte, Carlos Manuel Sada, así como el director del Instituto Nacional de Migración, Arderio Vargas. Quiero comentarte que en estas audiencias públicas los senadores van a tomar el pulso a la problemática de los migrantes que retornan a México y requieren la revalidación de sus estudios. El presidente de la Comisión de Educación, Juan Carlos Romeo J., propuso a las comisiones unidas que se aprovechen en estos foros también para revisar el Acuerdo 286 de la Secretaría de Educación Pública de validación de estudios. En estos foros, la participación de representantes de titulados, de autoridades profesionales de la Secretaría de Educación Pública y entre los integrantes de la sociedad civil, están invitados a que presenten sus puntos de vista, a los dreamers, agrupaciones de instituciones de educación superior. Todo esto con que le da a precisamente en más o menos de 30 días aprobar la ley, la iniciativa preferente del presidente Enrique Peña Nieto. Pues muy bien, ahí se está trabajando en la Cámara de Senadores. Vámonos, muchas gracias Francisco Montaño. Nos vamos a la Cámara de Senadores.